Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso Web y la voz de Nidia Andrade. Niñas sobrevivientes al incendio de la guardería ABC invitan a misas y marchas que se llevarán a cabo el próximo 5 de junio, en memoria de los niños fallecidos y lesionados. El coordinador de la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, Alberto Flores Chonag, explicó que se atenderán a más de 15.000 familias de 64 municipios, debido a la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por Onda de Calor. Los más afectados el consumidor será el afectado por la aplicación de aranceles del 25% en Estados Unidos para el acero y aluminio en México, declaró el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada. Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de México, visitaría Sonora antes de que finalice el proceso electoral, aseguraron miembros de su campaña en la entidad. Recuerde que muy pronto el noticiero Expreso 24 séptimos estará en sintonía con información que se genera en Navojoa, Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Nogales. E. X. P. N. A. D. A. W. M. A. Y. 2018 Calificar la nota 0. Rating. Yo Expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.